La 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 la, 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 la 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 Pienso, los tragos si tu me estas envolviendo No se si ves a ti perdió el talento, el talento Quizas lo deseamos en el momento, dame tu cuerpo Deja a los que hablen, disfruta el momento No dejes pa' mañana lo que sientes por dentro Si la tensión me llama, le late mi viento He muerto, tu me diste y yo te caliento Como acércate hacia ti, si no es el momento Siento tu cuerpo que viene hacia mi y yo lo presiento Como acércate hacia ti, si no es el momento Siento tu cuerpo que viene hacia mi y yo lo presiento Tu eres la que me pone a temblar Y hacia la mente de alguna Tu eres la que me pone a temblar